Última oportunidad para que puedas votar por tu favorita o favorito en telemundopr.com Aquí está, su participante número uno, Emanuel López Ella es Génesis Hernández, nuestra participante número dos Y aquí está, Eduardo Rodríguez, Pepo Saltamontes Entra ahora, tu última oportunidad en telemundopr.com Y estoy con mis amigos de McDonald's, óyeme Con la app de McDonald's, ofertas y delivery Siempre sale ganando, si no me crees, chequeate esta oferta De un maccombo mediano de 10 McNuggets más un cheeseburger por solo 5.25 Lo único que debes hacer para aprovechar este banquete es Bajar la app McDonald's, ofertas y delivery Fácil, así que descarga la app para gozar con más ofertas como esta Y redime tu cupón en tu próxima visita por mostrador o automac con McDonald's Todos somos ganadores Oferta por tiempo limitado Me encanta, yo voy a una pausa, vengo rápido y te digo quién ganó En el Open Talent Show, quédate ahí, vengo por la motora Puerto Rico gana, gana, puerto rico gana, puerto rico gana, puerto rico gana